muy buenas cazador o cazotrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito que acaba de entrar hoy en la play store vale flappy eros y es está por menos de un euro se puede conseguir un platino bastante fácil y asequible pero cuidado que nos engañan os explico porque es un platino que puede tardar aproximadamente cinco minutos pero lo mismo te digo también que como tengo sé que es puede tardar tranquilamente media hora 20 minutos o una hora os explico vale lo que tenemos que hacer es es muy fácil simplemente pulsar la equis vale pero hay que hacer varias cosas en diferentes secciones lo ideal sería que siempre que podamos compremos el magnet y compremos también el bow vale porque porque vamos a necesitar hacer muchos tiros y vamos a necesitar conseguir muchas cositas con el boot este necesitamos rompernos vale voy a comprar todo y os lo voy explicando necesitamos tocarnos con las piernas chocarnos con la cabeza y chocarnos con el escudo vale os voy explicando está todo comprado vale veis las flechas pues ahí tenemos que ir consiguiendo todo esto vale ahora mismo los zapatos voy a coger esto para la cabeza veis ahora ahora un trofeo es chocarme con los pies chocarme con la cabeza a ver si vale me he chocado de frente es complicado de explicar es complicado de explicar y tenemos que pasar 50 columnas vale voy a ver si os lo puedo explicar en juego mira veis que compro los zapatos pues ahora si yo me choco veis es como un seguro para cuando me choque por abajo y veis que ahora veis me choco también arriba y ahí nos hubieran saltado dos trofeos vale ahí tenemos el escudo frontal que veis ya nos hubieran saltado otro trofeo yo creo que tengo hecho ya os voy a poner mi última rank para que veáis cómo se hace y luego tenemos que llegar a 50 pasar 50 columnas y 100 saltos que eso lo hacemos sí o sí vale va directa en la misma build que es la que yo os voy a dejar así que espero que os haya gustado si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós que nos vemos en los próximos vídeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!